Carlos Rivera se molesta tras ser interrumpido por un asistente. Carlos Rivera terminó molesto después de que un asistente lo interrumpiera durante un concierto benéfico en apoyo a la fundación del Papa Francisco en Guadalajara, Jalisco, mientras el cantante agradecía el apoyo del público. El asistente le acercó una mesa y una copa de vino, y aunque Carlos Rivera pidió disculpas al público y siguió dando su mensaje, realizó un gesto en el que le pidió al asistente que bajara del escenario donde se notó molesto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?